Y esta sería la revelación del efecto de la carta con toxinista. Si no viste el efecto te dejo abajo el link para que parte lo vea primero porque está bueno. Y ahora lo que vamos a hacer es enseñarte cómo armar la carta. Vas a necesitar de una carta común y corriente, de cualquier mazo de cartas. En este caso yo tengo una que me está sobrando, pero si no quieren arruinar una, usen un comodín, usen una de esas cartas que vienen con instrucciones, no sé, son cartas raras que traen los mazos de cartas. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente, vamos a necesitar de la carta y de un cúter para cortar. Primero vamos a tener que hacer una línea de referencia y eso lo vamos a hacer doblando la carta a la mitad. Vamos a doblar por aquí. Esto es para tener la línea de referencia del medio, aquí. Y vamos a doblar otra vez a la mitad por el otro lado, de esta manera. Ok, entonces tenemos dos líneas, una es esta y otra es esta. Ahora que tenemos esta línea de referencia, vamos a doblar a la mitad de la mitad. Vamos a llevar hasta la línea. Doblamos ahí la carta, de esta forma. Ahora sí tratan de marcar bien el pliegue. Y de esta forma también vamos a doblar. Vamos a abrirlo ahora y vamos a hacer lo mismo, a la mitad de la mitad pero por acá, hacia la línea del centro. Y ahora otra vez aquí, a la mitad de la mitad, hacia la línea del centro. Ahora acá, si ustedes ven con atención, no creo que la cámara lo esté tomando, pero se formaron unos cuadrados, unos rectángulos acá. Vamos a tener que cortar por uno de estos rectángulos. Y de esto vamos a cortar solamente tres de las esquinas, no vamos a cortar la del medio. Fíjense, este pliegue marca una de las esquinas, este pliegue marca otra de las esquinas y este pliegue marca otra. Vamos a cortar por estos tres. Cortamos acá. Cortamos acá. Cortamos acá. Esta ya sería nuestra carta contorsionista terminada, con el corte hecho y con todos los pliegues necesarios para poder hacer el efecto. Lo que vamos a mostrarte ahora es cómo tenés que plegarla y después volver a desplegarla para poder hacer el efecto que la carta se da vuelta sin que la persona la suelte. Lo que vamos a tener que hacer ahora es pedirle a una persona que sujete la carta por debajo. Y ustedes le van a decir que la carta la van a invertir. En este caso la carta está acá arriba, se ve la figura para el lado de arriba. Pero ustedes van a hacer que quede el dorso de la carta hacia arriba y esto lo van a lograr hacer sin que la persona suelte esta parte de la carta. Pero como yo tengo una tercera mano, no necesito un ayudante. Así que voy a sujetar por aquí con la otra mano mía. Y ahora voy a mostrarles cómo la tienen que doblar. Primero vamos a doblar estos lados aquí, el de abajo y el de arriba. Y después vamos a doblar lo que serían los bordes más largos de la carta. Ahí. Y esto a la misma vez lo vamos a tener que doblar otra vez. Pero fíjense acá que si ustedes miran de este lado va a haber una parte que está doble, ¿la ven? Y una parte que está simple. Entonces esta parte que está doble, que les quedó doble acá, es la que van a tomar como referencia para ahora traerla hacia adelante. Y una vez que la tienen hacia adelante, ahora van a abrir la carta para ese lado, hacia abajo. O sea, van a seguir la dirección del pliegue. Y cuando la abran, se va a abrir invertida. Vamos a mostrarlo una vez más. Doblamos entonces primero los bordes cortos. Después doblamos los bordes largos. Ahora traemos el borde que está doble. Seguimos la dirección hacia la que doblamos. Y cuando doblamos, la carta se invierte. Es un efecto muy sencillo. Está muy bueno y es muy fácil de realizar. Espero que les guste. Y si quieren ver más videos como estos, pueden entrar a la página de 1. Para todo. Este sería el efecto de magia que enseñamos en la transmisión en vivo, pero lo hicimos con una carta un poco más grande. Acá lo enseñamos con la carta más chica y lo filmamos un poco mejor. Porque generalmente en la transmisión nunca se ve bien. Y antes de decir que el truco es muy fácil, que el truco no va a sorprender, yo les recomiendo que antes de hablar siempre, salgan primero y traten de hacer el efecto de magia a las personas. Y ahí se van a dar cuenta que hay efectos que ustedes piensan que no funcionan, pero sí funcionan. Cuando la persona agarre la carta y sujete la carta por debajo y ustedes le digan que van a lograr invertir la carta sin que ellos lo suelten, ellos se van a pensar que es imposible. Y de repente ustedes van a empezar a doblar y la van a lograr invertir. Y la gente se impresiona, realmente se impresiona. No subestimen los trucos, por más fácil que lo vean, hasta que salgan a hacerlo. Le voy a dejar también dos trucos más de cartas. Un efecto con cartas que está muy bueno, que lo hicimos en Caminito, que es la carta que viaja al bolsillo. Te lo dejo acá abajo, que estuvo de invitado Agustín Tash. Y te dejo también acá arriba otro efecto de carta que es una predicción, que la podés hacer también en vivo y en directo. Nosotros acá hicimos un corte de cámara, obviamente muchos dicen, ah, cortaste, pero el corte de cámara, gente, está hecho justamente para poder hacer el video interactivo. Es un video que tranquilamente ustedes lo pueden preparar y hacerlo en vivo, en cualquier reunión familiar, para cualquier amigo, porque no es obligatorio ningún corte de cámara. Lo hice para poder hacer el video interactivo, para que ustedes puedan hacer click, que tenga dos revelaciones, es a propósito. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau. Chau.